Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de The House of Da Vinci. Recordaréis que en el capítulo anterior continuamos en la habitación en el que está la chimenea y demás y bueno, conseguimos hacer bastantes puzzles, ya hemos levantado dos de las jaulas, nos falta la tercera que es la del medio y las dos jaulas que hemos abierto hemos terminado ya con ellas, ya no hay nada que hacer en esos sitios y ahora mismo estamos en esta mesa que es donde nos quedamos al principio del anterior vídeo que yo pensaba que iba a hacer aquí muchas cosas y no, te representan pero tienes que hacer cosas bastante después porque te hacen falta piezas y pues ya tengo al menos dos de las piezas que tengo y estoy seguro que son para esta mesa así que bueno, pues vamos a empezar, estoy seguro que esta que está vacía es aquí, efectivamente y esto podría ser aquí, no, era mucho suponer esta pieza, si es para esto y este puzzle me va a costar no os digo yo lo que me va a costar así que posiblemente lo ponga a cámara rápida porque... pero no se puede mover nada o qué, sí lo ponga a cámara rápida porque si no el vídeo se va a hacer eterno así que nada, pues nos ponemos con ello 37 1 no 3 no 3 no 4 no 4 6 5 5 6 6 vale, ya lo hemos conseguido más rápido de lo que pensaba, me imaginaba que iba a ser mucho más complicado pero bueno, lo importante es que lo tenemos vale ahora nos hace falta algún tipo de llave que sigue sin ser esto recientes, ah bueno, esto es lo que nos ha dicho antes a ver esto va aquí no, vale nos hace falta algo con esta forma ah no, que coño, ah si, si, si vale está cerrado, a lo mejor si que funciona no vale, nos está diciendo aquí que aquí falta algo que vemos el signo de más así que algo que nos hemos dejado vale, pues vamos a seguir revisando la habitación es que ya no hay mucho más que revisar bueno, tenemos esto también, pero nos hace falta algún aparato algo que se mete ahí que no creo que sea esto no, que esto no va a ser joder vale, ahora nos hace falta alguna pista seguro vale, porque esto ya está sí, dame una pista por dios, que no sé dónde conseguir más objetos me he fijado que hay un cajón abierto en la parte superior del mueble que habrá dentro superior del mueble que mueble bueno, aquí no va a ser ah, igual se refiere a este ah, joder, vale estimado maestro con gran inquietud hemos sabido que os estáis consagrando a otro estudio menos provechoso por tanto hemos de ordenárselo os ordenamos que ceséis de inmediato estas actividades o que nos deis una explicación satisfactoria de lo contrario recaerá sobre vos nuestra más severa indignación vale tenemos aquí mecanismo de válvula con la forma de una especie de estrella de estrella efectivamente será para esto eso es uno dos y tres ah, no, sigue para los dos lados me cago en ti vale me imagino que aquí habrá que hacer esto eso es porque si no no tengo ni idea de lo que me de la sucesión que tengo que hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ponernos todos donde estaban epa que ya me paso de fuerza ahí este aquí y el último ahí vale epa epa quieto parado este aquí el segundo aquí epa me paso ahí el último allí a tomar por culo ahora este se mueve aquí el del medio aquí este aquí este aquí a ver si termina pronto joder ese allí al último este aquí joder ya ha costado tanto rollo vale tenemos vale ahora suben los vapores o lo que sea que haga esto con una bomba me pregunto para qué será a ver esto para arriba no para abajo uy que chorrada más grande a ver vamos a acercarnos quitamos la pestaña esta y esto lo abrimos y aquí esto no va ni por asomo esto me recuerda un poco a lo que hizo chispa voy a intentar a ver si podemos cogerlo cualquieramente la mano pero oye efectivamente es para hacer chispa vale ¿dónde está? aquí lo ponemos cerramos y me cago en ti y tenemos esto que vete a saber lo que es cabeza ornamental que esto seguramente irá con esto ah pues no sí efectivamente y esto palanca con eje cuadrado es decir es la de la última jaula que nos queda por abrir que es justamente la de medio vale colocamos aquí subimos y aquí tenemos la última vamos a ver ah genial ya tenemos eso vale ahora déjame verlo tejado de maqueta y eso es un botón que hace ve todos a ver vale pues lo que acabo de conseguir madre de dios que de puzzles tiene que haber dentro lo que acabo de conseguir irá aquí no me falta el resto del cuerpo vamos a ver aquí hay una puerta interesante vale se está subiendo todo el interior ay madre tiene pinta de ser difícil vamos a ver primero si esto funciona no funciona así que esto es así esto es así me falta uno en cuanto haga así ahora tomo el procuro bueno que esto no era aquí ni por asumo vale me falta una ruedecita vamos a ver que tenemos aquí esto es un botón no aquí es como para meter algo vamos a seguir dando la vuelta esto esto nada nada opa opa que hace vale aquí hay un botón o algo que narices vale ah justo la escalera que yo decía que falta una pieza vale la colocamos y ya tenemos la puerta abierta bien la pieza que nos quedaba el medallón vale venimos aquí la colocamos y esto ya sencillito creo vale entonces ahora que tengo que hacer la vuelta esto o algo así igual tengo que girar esto no pero aquí golpea vale vale como puedo meterlo aquí si son individuales vale este así vale este no tiene otra posición y este bueno encaja con ese pero pero no o sea no es válido me da de entera ese sonido puedo girarlo estando a ver que no ahora se puede girar no no me deja girarlo esta pieza este botón no se no lo he quitado ahí vamos a ver la pista creo que he visto algo en el fondo del cajón del armario en el fondo del cajón del armario que armario donde hay un armario igual este hay una palanca vale seguramente alguna pieza que se me había olvidado y resulta importante herramienta con forma de pesa vale esto entonces hay que darle vueltas ah no simplemente sacarlo recuerdo que en el juego de room había uno parecido un objeto parecido pero no había que sacarlo así a mano sino que le dabas vueltas a un a una palanquita digamos como este pomo si le das vueltas pues va saliendo el solo vale pues ya está y esto para que lo quiero una pesa es que me pongo a dar vueltas y no se me ocurre donde podría meterlo vale ya lo usaré más adelante me imagino vale bueno en vista de que esto no sé cómo hacerlo voy a seguir revisando la caseta esta a ver que nos dice tengo que ir a los discos para poder mover a serpiente dorada por el aviviento y meterla en el agujero de la derecha sí hasta ahí llego pero como lo voy a hacer ah joder que tonto soy vale ahora se ha abierto esto efectivamente y aquí que tengo que hacer ah tengo que dejar la pieza roja aquí arriba no listo ahora me deja coger esto que es objeto parecido a un cetro ya que tenemos un botón y tenemos esto que no sé ni lo que es parte de la torre ah que bueno vale entonces esto y eso encima y el centro me resulta muy raro en cuanto lo ponga algo va a pasar eh por qué por qué ah hay que girarlo joder vale vale maqueta de la torre completado listo vale que uy mucho movimiento eh todo lo que se está moviendo madre de dios vale estos que narices son vale uy y esto vale esto lo iremos mirando más adelante a ver continuamos entonces por aquí esto no puedo moverlo y esto tampoco puedo hacer nada con ello es decir me queda igual vamos a mirar el centro que igual hay lente de eje largo vale vale una lente donde podría dejar una lente evidentemente donde haya luz pero aquí no hay tanta luz como para eso vale me hace falta una pista a ver si me la dan pronto bueno es que otra cosa no sé que hacer aquí tampoco no hay nada que hacer eso está todo resuelto ya me falta esto que aquí tiene que haber una manivela aquí una especie de llave sí que esta no no se ve para nada a ver pista por favor encima de una de las escanetas hay un hay un extraño portal con un hueco debajo con forma de cruz ya y eso a ver a ver de una de las primeras o de las últimas encima de una de las escanetas ah sí eso ya lo sé aquí pero qué qué me quieres hacer con eso si es que parece que tiene que girar pero no me gira hay que meterle algo que me meto esto ah pues sí que tiene un tiría más grande hay que bajarlo uy qué lío vale y qué ahora que va se cago con él dónde le meto la luz vale y las pesas dónde o sea la pesa que tengo dónde te tengo que meter igual lo tengo que meter aquí que no creo pero no, no dónde vas yo quiero esto no evidentemente lo que no sé es para qué han salido todas estas cosas a ver una pista por favor creo que esta herramienta puede utilizarse con el caballero que hay en la entrada de la cripta esto qué tiene que ver no, no lo entiendo qué tiene que ver el tío este de aquí con lo de la lente o sea no sé ahí me ha dejado ah igual va aquí encima ah pues no sé que aquí tiene una especie de llave pero yo no tengo nada parecido a eso tampoco hay más botones no, aquí no hay nada que hacer ya epa no, no, no no y después de haberla metido ahí cómo la saco eso también es un dato importante a ver otra pista creo haber visto un sitio en el yermo del caballero donde usar la herramienta pero qué herramienta esta pero ah vale, vale ya sé lo que tengo que hacer joder tengo que poner la pesa pero tal como me lo dice es decir teniendo en cuenta que vamos a cerrar todos que hay uno que es fijo pues epa, no, no quito, quito pues entonces este fuera no vale no es vale creo que es este y este efectivamente sí ay pero si no es momia ah no no es una momia a ver esto tiene pinta de ser con esto fijo ahí está vale vale y obtenemos una llave llave especial que esta llave me parece que será de aquí efectivamente giramos y abrimos esto que es lente grande de eje largo no podemos coger esta llave no vale vamos a ver lente grande sobre el trípode vale a ver donde meto yo la lente tiene que ser algún sitio que tenga una especie como para meter un trípode vale vamos a dejarlo de momento por aquí esta habitación se me está atragantando muchísimo lo reconozco pensaba que iba a ser no fácil pero pensaba que iba a ser un poquito más corto y me está llevando por la calle de amargura así que bueno vamos a dejarlo de momento por aquí a ver el siguiente si conseguimos que va a ser complicado no sé el juego si es muy largo pero me imagino que después de esta habitación no creo que haya mucho más habrá una o dos como mucho y ya se acabará supongo no lo sé eso lo iremos viendo ya sobre la marcha así que nada espero que os haya gustado dejadme likes comentad todo lo que queráis vuestra opinión y demás y suscribiros para ver todas las notificaciones de vídeos que voy a ir subiendo así que nada nos vemos en el siguiente un abrazo amigos hasta pronto no lo vemos en el siguiente no lo vemos en el siguiente Gracias por ver el video.